Hola amigos, ¿sabes por qué voy a cantar esta canción? Déjà vu, ¿por qué hoy tuve 11 déjà vu? ¡Dale! Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso siempre es otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto perdiste de tener este momento de placer Antes de que sea tarde Fue de la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta el mínimo detalle Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante se alcanzó Te costean, te rebotan Toda quietud Oh no Todo es mentira Todo es mentira Ya verás La poesía es la única verdad Dejar belleza Dejar belleza De este caos Sin virtud Oh no Oh no Tanto perdiste de tener Es el mínimo detalle Es el momento de placer Antes de que sea tarde Fue de la misma sensación Esta canción Esta canción ya se escribió Es el mínimo detalle Al mínimo detalle Que cambió Dejar belleza Séptame al final Solo un paso, un paso más Siento déjabú Déjabú Tanto perdiste de tener